Empezamos con el bloque no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Evidentemente implica varios temas, por lo tanto se recibieron muchísimas preguntas. Voy a hacer una pregunta general que van a responder los tres. Después entraremos con preguntas y tendrán un poco la impresión de que saltamos de tema abruptamente, pero es porque estamos tratando en las fichas de las preguntas de los ciudadanos de abordar todos los temas de este amplísimo catálogo de preguntas. Pero bueno, empezamos entonces con la pregunta general. ¿Qué acciones sustantivas va dirigida, en mi primera pregunta, a Xochitl Gálvez? Será la misma para todos, pero empiezo con la candidata Xochitl Gálvez. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias, las violencias contra las mujeres, si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? ¿Qué nos puede decir? Quisiera empezar diciendo que yo vengo de Tepatepec. Ahí mi madre me enseñó que nacemos para servir. Al lado de la tía Manuela inicié mi trabajo comunitario. Nosotros creemos que Dios, la mejor manera de honrarlo, es sirviendo a los demás. Toca el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y me parece que mi compromiso es desde que era joven. He trabajado desde la sociedad civil en comunidades indígenas. La violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es atender el 100% de las llamadas. Habrá recursos para todos los municipios, para que haya psicólogas, para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada. Vamos a fortalecer las fiscalías porque ahí están atorados muchos de los asuntos. Muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidata Claudia Shemam, la misma pregunta, se la repito. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Bueno, los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40%. Cuando fui jefa de gobierno decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019. Hicimos varias acciones. Una de ellas que pienso implementar a nivel nacional es el asterisco 765 que dio excelentes resultados. Hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia. Para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales. La atención a las causas y la cero impunidad. Durante mi gestión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es autónoma, creó la Fiscalía Antifeminicidios. Gracias a eso, en la Ciudad de México, feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado. Es decir, cero impunidad en feminicidios, gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados. Y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional. Tiempo. Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Para el candidato Jorge Maynes, le repito la pregunta. Es la misma para las tres candidaturas. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Candidato Maynes. Primero, me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 subió de .97 por cada 100 mil habitantes a 1.22. Hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Segundo, esta es una causa en la que he trabajado por muchos años. Aquí está, cuando fui diputado local en Zacatecas en el 2011, y presentamos la iniciativa, la primera iniciativa para tipificar el feminicidio en Zacatecas, que logramos que se aprobara, que logramos dar resultados. Dar resultados es aprobar leyes, es construir realidades, no ganar premios. Y segundo, hay que cambiar de enfoque. Soy el único que plantea un cambio en la estrategia de seguridad integral, qué bueno que menciona el apego a los derechos humanos, de los últimos tres sexenios. Sistema Nacional de Cuidados, para que las mujeres puedan prevenir este tipo de incidentes. Sistemas de respuesta oportuna, de respuesta temprana a los casos, que se juzgue con perspectiva de género, desde que un homicidio a una mujer es denunciado, y dotar de recursos a las instituciones, a los centros de justicia. Gracias, candidato Maynes. Terminamos con las preguntas. Recibieron las tres candidaturas la misma pregunta. Vamos ahora con la bolsa de tiempo de este bloque uno del segmento No Discriminación, Grupos Vulnerables y Violencia contra las Mujeres. Iniciamos con la candidata Xochitl Galvez. Muchos migrantes, muchos migrantes literalmente se juegan la vida en su camino por México. Hace unos días se cumplió un año ya de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes venezolanas. ¿Cuál sería el enfoque de su gobierno para proteger a los migrantes que estén en tránsito por nuestro país? ¿Qué políticas migratorias tendría su gobierno en caso de ganar candidatas a Chihuahua? Como senadora presenté dos iniciativas para que una vez que estén adentro de esos migrantes, no se les moleste, no se les ataque, que tengan condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos y no pase lo que pasó en la estación migratoria. Tenemos que tener una frontera sur segura. Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México, no un problema. Hay que ver con Estados Unidos claramente. Cuando decidimos ser un país tercer seguro en los hechos, pues lo hicimos sin ningún condicionamiento. Los migrantes viven en condiciones realmente lamentables. Yo visité varios de los albergues en Tijuana y su situación es complicada. En ese sentido, voy a trabajar para que tengan una calidad durante el tiempo que estén en México. Gracias, candidata Xochile Alves. Candidata Claudia Sheeman, ¿cuál sería la política, las políticas de su gobierno en torno a los migrantes que estén en tránsito, que crucen por nuestro país? Por supuesto que tienen que tener una atención. Ahora, lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países en donde se produce la migración. Y esa es la propuesta esencial que estamos planteando y es el debate justamente con Estados Unidos. Que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración. Eso es lo más humano que se puede hacer. Gracias, candidata Sheeman. Candidato Maynes. Como decía José Martí, patria es humanidad. Para tener autoridad moral en el tema migratorio, en nuestra defensa de las personas mexicanas que están en los Estados Unidos, yo soy zacatecano y tenemos tantos zacatecanos en los Estados Unidos como en México. Somos una sociedad binacional. Pero para defender de los discursos misóginos, discriminatorios, racistas, xenófobos de Donald Trump, que los vamos a ver en campaña y que hay que tener el valor para enfrentarlo, para defender a las personas migrantes en los Estados Unidos hay que tener autoridad moral. Y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano. La militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera, pero sí la ha vuelto más cruel. Por eso hay que cambiar de modelo. Por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes. Migrar no es un crimen. Migrar es una decisión que toman seres humanos. Y quiero decir que, como dije, por el bien de todo, primero las niñas y los niños, especialmente una atención a las niñas y niños que migran, que están separando trágicamente de sus familias. Candidata Xochitl Galvez pidió la palabra. Estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país. Hay que regresar al Ejército, a las actividades que le competen en la Constitución. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes. Vamos a hablar de otros temas también. Bueno, vamos a hablar de varios. De respuesta a eso, empezó con Calderón, la profundizó Peña Nieto. Yo sí la combatí con Calderón y con Peña Nieto en la Ley de Seguridad Interior. Logramos que se declarara inconstitucional, pero hay que tenerle respeto a las Fuerzas Armadas, porque ellos lo único que han hecho es enfrentar lo que la clase política, el Poder Civil, cobardemente, abdicó de sus responsabilidades. Gracias, candidato Maynes. Sobre las niñas y los niños, distintos estudios, tanto académicos como de organizaciones, hablan de que alrededor de 30 mil menores habrían sido ya copiados por la delincuencia organizada. Hay diversas organizaciones y estudios también que soportan que los menores son víctimas de explotación sexual, trata corrupción de menores. ¿Cuál sería la política que tendría su gobierno, candidata Claudia Xema, en torno a la protección de niñas y de niños? Para la protección de niñas y de niños, uno de los planteamientos justamente que estamos haciendo es el fortalecimiento que estén en la escuela y que estén en la educación inicial. Y por eso son las becas que estamos planteando, becas universales. Ya lo hice en la Ciudad de México, soy la única que tiene resultados de los tres que estamos aquí y lo vamos a hacer a nivel nacional. Candidata Xochitl Gálvez pidió la palabra. Hace rato quería contestarle a Claudia, presumiendo sus resultados en el tema de reducción de feminicidios. Es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México, subió la violencia intrafamiliar y la violación de mujeres subió en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿Quiere responder, candidata Claudia Xema? Bajaron los feminicidios en 30%, ahí están los datos. Y en primer lugar en desapariciones. Lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta a los homicidios. Y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales. Como el 36% de las actas de nacimiento tienen una clasificación donde no se identifica la muerte. Por eso bajan. Candidata Xema. Candidato Maynes pide la palabra. Sí, para disculparme porque me presenté al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas. Y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maynes, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Candidato Maynes. Hay distintos grupos vulnerables, hablábamos de niñas, de niños, hablábamos de las personas migrantes. Han hablado ustedes de las mujeres. ¿Cuál sería la política, la política de combate a la impunidad sobre las denuncias, los feminicidios de las mujeres? ¿Y la perspectiva de género que imprimirían en un gobierno encabezada por alguna de ustedes o por alguno de ustedes? Candidata Xema. ¿Cuál sería la perspectiva de género? ¿Por qué hablamos de grupos vulnerables? Porque del tema de mujeres hablamos y ha hablado de que hay resultados y tenemos otros programas. Vamos a hablar de los programas sociales, que nosotros los consideramos como derechos. Nosotros hablamos de programas sociales para los adultos mayores de 65 años. Estamos proponiendo que todas las mujeres de 60, 64 años sean reconocidas por primera vez el trabajo que hicieron en el hogar y que puedan tener un apoyo mensual. Estamos planteando también como programa la universalidad de la beca para los niños y niñas, más becas para jóvenes de preparatoria, más universidades. Y estamos planteando, por supuesto, aumento al salario mínimo que quede establecido en la Constitución, que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación, cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN. Estamos planteando verdaderas pensiones, que se recuperan las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN. E igual estamos planteando la recuperación salarial de los maestros, de las maestras, de la Guardia Nacional, la nueva institución de seguridad pública en nuestro país, de policías. Estamos planteando también la recuperación de los salarios para aquellos que trabajan en el Instituto Mexicano. Gracias, candidata Sheinbaum. Sobre los programas sociales que menciona, para financiarlos se requeriría una mayor recaudación. ¿Alcanza con el presupuesto que hoy por hoy hay? Por supuesto, alcanza con el presupuesto. En el caso de las mujeres son 18 mil millones de pesos en el primer año. En el caso de los niños y niñas son cerca de 100 mil millones de pesos que tenemos establecido de dónde van a salir. Por cierto, hay que recordar que el 22 de noviembre, o en noviembre del 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Candidata Sheinbaum. Yo más para enseñarle que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN. Sigo cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Cuál quieres? Acorralada con Bartlett. Pues ahí estás, Claudia. Con Eugenio, que acaba de salir de la cárcel. Yo quiero hablar rápidamente de los programas sociales. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, si no sabes, Claudia, es temporal. Se da por un año la beca. Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo. Los programas sociales seguirán. Morena se va. Los programas sociales se quedan. Nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años. Los adultos mayores tendrán medicinas. Las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad. Y vamos a llevar la beca universal a la Constitución, junto con la beca a las mujeres, y también el apoyo para la alimentación en personas de pobreza extrema. O sea, voy a subir tres programas más a la Constitución. El de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO. No tienes ni su carisma. Candidatos, sobre el tema de... Sí, voy en un segundo, candidato. Pero según datos del Coneval, y creo que aquí vamos a hablar de un grupo vulnerable. En 2022 había pobreza y pobreza extrema. Estaban en pobreza y pobreza extrema 29.9 millones de mujeres. De hombres eran 26.3. Es decir, había 2.8 millones de mujeres más que hombres que estaban en situación de pobreza. Y una de las características de las mujeres en esa pobreza es que sus parejas las dejan solas para cargar con la pensión alimentaria. Cargan con el peso solas. Las instituciones no les han logrado ayudar a cobrar esas pensiones. ¿Qué proponen? Son miles y miles de mujeres cargando con la responsabilidad económica de sus hijos. Meter a la cárcel a las parejas no ayudaría de nada. ¿Cómo ayudarlas a cobrar ese dinero? Candidato. Cuando fui diputado local en Zacatecas, también propuse una ley de paternidad responsable de obligaciones familiares y la volví a proponer como legislador federal. Es un tema central. 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para dedicarse a las tareas de cuidado son mujeres. Eso nos habla de lo que la Académica Viri Ríos define como la resbaladilla de cristal. Que este país es muy, muy, pero mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. No en vano, las mujeres en México trabajan 40 horas no remuneradas. En promedio es prácticamente otra jornada laboral, esa que no quieran reducir las candidatas de la vieja política. Es prácticamente otra jornada laboral sin pago contra 16 horas de los hombres. Es una desigualdad que hay que arreglar sistémicamente. Por eso hablo del Sistema Nacional de Cuidados, de un Estado cuidador, de un Estado de bienestar. Escuelas de tiempo completo, guardería, personas cuidadoras al servicio del Estado mexicano para que las mujeres puedan seguir estudiando, si es lo que quieran, o trabajar. Y creo que esa desigualdad endémica también tiene un rostro precisamente en la primera infancia. Esos datos sobre la desigualdad entre los niveles de pobreza entre hombres y mujeres son todavía más crueles en cuanto a niños. En contraste con la reducción de pobreza que muestra Coneval, las niñas y los niños son 45% de las niñas y los niños en pobreza contra 31% de personas adultas o adultas mayores. Es pasmoso que no hagamos nada y que no empecemos con un programa nacional de primera infancia como el que hemos planteado. Gracias, candidato. Candidata Xochitl Galvez, sobre este tema, ¿cómo hacer que las mujeres puedan cobrar esas pensiones, que se les paguen, que tengan ese apoyo? Hacer más sencillo el proceso es demasiado complicado, ponerles abogados y realmente obligar a los esposos a que lo hagan. Y yo creo que ahí tenemos que ir mucho hacia la justicia cívica, que es una justicia alternativa para hacerlo más rápido. ¿La justicia cívica en qué forma? ¿Es un problema de tribunales, es un problema...? A veces con el juez de la comunidad es mucho más sencillo comprometer al hombre, que irte a un tribunal donde no tienes dinero para el abogado. Bueno, si las mujeres son más pobres, hay que decir que las mujeres indígenas están en una situación aún más grave. Candidata Xochitl Galvez, sobre ese tema, mujeres indígenas invisibilizadas. Bueno, esa ha sido mi causa de vida, tengo décadas trabajando a favor de las mujeres indígenas, se quitó el programa de infraestructura, se les quitó que les lleva agua potable, electricidad, se les quitó los programas de apoyo a las artesanas, eso prácticamente no existe. El INPI le inquietaron 40% del presupuesto, eso va a regresar en mi gobierno y voy a impulsar los derechos de las mujeres y de todas las comunidades indígenas. Candidato Jorge Maínez. Sí, sobre ese tema, es muy importante reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para darle presencia a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas y hacer una defensoría pública al servicio de los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Porque hay 8 mil personas privadas injustamente de su libertad por no haber tenido una defensa en su propia lengua, en su propia lengua nativa. Y eso es un acto de discriminación brutal del Estado mexicano. Candidata Claudia Sheinbaum, sobre estos temas. Vamos a modificar la Constitución para que por primera vez las comunidades indígenas sean sujetos de derecho. Y vamos a continuar con los planes de justicia. Por primera vez se regresó al pueblo yaqui, agua, tierra y un programa realmente de bienestar. Van a continuar esos programas de justicia. En cuanto a las mujeres, en la Ciudad de México es de las pocas entidades que se ha aprobado la ley vicaria que justamente tiene que ver con estos temas. Quiero seguir avanzando. Vamos a ampliar el número de viviendas para las y los jóvenes. Vamos a cambiar la ley del Infonavit y la Constitución para que sea el propio Infonavit quien construya las viviendas. Estamos hablando de alrededor de un millón de viviendas, no las que se construyeron en el pasado, sino realmente viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo. Un apoyo para mejora de vivienda, la rehabilitación para personas con discapacidad. Y estamos hablando también, porque hay que decirlo que no se toca muchas veces, el tema de maltrato a los animales que quede en la Constitución. Gracias, candidata Xochilgalos, pedía la palabra. Es decir que eso dijo el presidente Andrés Manuel, yo presenté la reforma constitucional y su partido Morena nunca la ha querido discutir, así es que puro cuento. Candidato Maynes. Sobre el tema de los resultados, los premios no son resultados, resultados. Logramos erradicar las terapias de conversión. Por cierto, el PAN se opuso y la candidata lo justificó con un tema de errores de redacción. Pero se opusieron, pero afortunadamente logramos, porque no hay nada que curar. Logramos las licencias de paternidad, que en este país no existían, y es fundamental para transformar los roles de género en la paternidad responsable. Logramos también una iniciativa de crianza positiva y de fortalecimiento a los centros nacionales para la justicia de las mujeres. Por cierto, el día que se votó en el Senado, usted faltó a la sesión. Candidata Xochilgalos. Decirle que yo voté a favor de que se prevé en las terapias de reconversión. Yo estoy con todos los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Vamos con un último punto. Por cierto, muy mencionado en las preguntas que enviaron las personas. Entre las cosas que mencionaban era que la violencia intrafamiliar para mujeres, incluso para niños, para adultos mayores, que antes era de otro tipo, se ha convertido también en una violencia en donde se ejerce con arma de fuego. Entonces, extrañamente, pero tenemos muchas preguntas que hablan de qué va a hacerse con las armas de fuego. ¿Cómo piensan controlarlas? Porque no es solamente la violencia entre los grupos criminales, es que las violencias hacia los grupos vulnerables han incluido ahora el uso de armas de fuego. o candidatas o chilgales, que tienen un minuto 38. Bueno, tenemos que terminar con el patriarcado, tenemos que revalorar el papel de las mujeres en la familia. Por eso también voy a trabajar mucho en el tema de la salud mental. Para los jóvenes es una necesidad indispensable para las mujeres, para las familias. Y si no trabajamos en la salud mental, este tipo de agresiones van a seguir existiendo. Y obviamente ponerle fin al tráfico de armas y ponerle un control a este tema del armamento. Candidato Maynes. Sí, es una de las cosas... Yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas. No estoy de acuerdo, por cierto, en que se manche a Corral como si fuera Barlet. Nunca he pensado que hay que tildar eso. Lo digo porque le reconozco, por ejemplo, a Julio Frenk, que fue un gran funcionario del Seguro Popular. Y lo digo porque lo que hizo Ebrard en materia de armas me pareció positivo. Hay que tener un entendimiento con los Estados Unidos para arreglar ese problema. Y hay que votar todo eso que dice la doctora Sheinbaum. Hay que votarlo ahora. Hay que votarlo ahora. Todavía tenemos un mes para lograr que esos programas, que esos derechos sean una realidad. No hay que esperar hasta que pase la campaña. Gracias. Se terminó su tiempo de la bolsa de tiempo. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum sobre estos temas de la violencia contra los grupos vulnerables con armas de fuego. Sí, en particular nosotros hicimos una ley en la Ciudad de México que se llama El agresor sale de casa. Siempre se plantea que la mujer que está vulnerada hay que sacarla a un refugio. Siempre me planteé por qué la mujer tiene que ir a un refugio. No, el que tiene que salir de casa es el agresor. Y esa ley la hicimos en la Ciudad de México y la vamos a hacer a nivel nacional. Gracias. Y paso con un último tema para los minutos que quedan. Jorge Maínez ya no tiene la bolsa de tiempo. Claudia Sheinbaum, 29 segundos. Xochitl Galvez, 1.13. Sobre otro tema que las mujeres viven violencia en la calle, violencia dentro de la casa y violencia en el sitio de trabajo. Y sin embargo, no se ha avanzado. Son empresas que no tienen protocolos para acoso, para acoso laboral, para discriminación, para bullying. Y tampoco hay inspectores del trabajo que tengan esa capacidad o que vayan a proteger a esas mujeres. ¿Qué proponen ese tema? Primero decir que hay personas buenas, corruptas en todos los partidos. Pero entonces generalizar como lo hacen ambos me parece grave. Yo soy una mujer que llegó aquí por un millón de firmas. Dije claramente que no tengo partido político. Y eso me hace libre, independiente para tomar decisiones. En las empresas tenemos que educar. Tenemos que empoderar a las mujeres. Por eso para mí es una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados. Por supuesto, están existentes infantiles, escuelas de tiempo completo. Y también salud mental. Y que en las empresas haya este trabajo para que los hombres dejen de acusar a las mujeres. Con inspectores. Se necesitan inspectores de trabajo. Pero si no hay, ni siquiera para las trabajadoras del hogar, que por cierto fue una propuesta de una servidora en el Senado. Candidata Claudia Sheinbaum, sobre este tema de la violencia en los sitios de trabajo. Sí, nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila. Bueno, para este tema, nosotros hicimos varias leyes en la Ciudad de México. Pero uno muy importante es empoderar a las mujeres. Por primera vez en el país hay un gabinete paritario. Nunca antes lo había habido, lo tuve también en la Ciudad de México. Eso hay que llevarlo a rango de ley. Gracias. Candidata, ¿quiere decir algo más sobre estos temas? Candidata, le queda todavía 38 segundos. Decirle a todos los mexicanos que los programas sociales se quedan, que siempre he sido una mujer, que cree que podemos salir de la pobreza. Ahora necesitamos el siguiente paso, por eso mi apuesta es a la educación, que los jóvenes tengan tabletas digitales, que tengan la posibilidad de aprender inglés. Y yo lo que quisiera para México son mejores empleos, mejor pagado. Por supuesto que sí el salario mínimo, pero a mí me gustaría que nadie ganara el salario mínimo, que los mexicanos pudieran aprovechar esta enorme oportunidad que tiene México para atraer empleos bien pagados. Son empleos relacionados con la tecnología y es en lo que voy a trabajar, que la gente gane más y viva mejor. Gracias. Claudia Sheinbaum tiene 7 segundos, no sé si los quiere utilizar. Sí, cómo no. Nosotros construimos derechos, no privilegios. No construimos mercancías, que fue la máxima del periodo neoliberal. Y así vamos a seguir.